Ey Hola, buenos días Un segundo Ey Hola Hola Buenos días Saludos Joder Están fast los dos Hace mucho que no he jugado a la Isaac Tengo ganas, pero La movida es que en algún momento debería volver en serio a la Isaac Porque en algún momento me gustaría hacerme todo lo del puto último parche Que no jugué apenas O sea, jugué mucho, pero no me hice nada de los De los Tainted Vamos, hoy voy a jugar lo que sea, hasta comer dos horitas Luego me piraré porque he puesto una lavadora y tengo que tenderla Y luego volveré y haré más cosas seguramente O no, ya veré ¿Está puesta la escena siquiera para esto? Pregunta Sí Sí ¿Cómo aquí? ¿No me va a molestar? ¿Cómo no? No te voy a poner como así Así igual Isaac No he mirado lo del juego en español ni hostias Pasando ¿Qué pasa? Tengo un momento que engrasar el brazo Esto está altísimo, me parece a mí Está entrando audio O sea, está entrando el audio limpio porque me parece que está todo altísimo Bueno, los que no sepáis el porqué de estar jugando a Isaac Ayer alguien No me acuerdo quién era, tío El nombre Tenía 0-3 en el nombre, algo así Tiene un nombre raro Que dijo que su mujer estaba a punto O su mujer o su pareja estaba a punto de tener un hijo Y se habían reventado todos los putos directos de Isaac Y necesitaban más contenido de Isaac Así que aquí estamos Voy a jugar random un rato Porque no me acuerdo cómo va a ningún Tainted O sea, que va a ser un poco una fiesta Va a ser lamentable esto Os aviso de antemano A pollo no me acuerdo qué hacía Es que no me acuerdo qué hacía casi ninguno Debería mirarlo O pruebo Tengo una mosca de base Vale, me suena Supongo que es cosa de objetos Esto va a ser duro, eh Esto va a ser duro Os aviso desde ya Va a ser duro de cojones Hace muchísimo que no juego Va a ser difícil esto No me acuerdo qué hacía el Champions League Voy a tirar el teste Voy a tirar la peli Es que iría mirando Ángel Breaker What? No, eso no es lo que quería hacer Ángeles Breaker Es un activo pero no puedo activarlo Ok Entiendo que no tengo cartas Porque tengo el activo este Ah Vale, es un dash No está mal No sé si pegará el dash Antes no me ha dejado usarlo Ah, bueno Porque aún no estaba dando ninguna dirección Ah Bueno, me voy a morir probablemente Ah, mi vida Un corazón ahí de gratis Me moriré Probablemente Ah, aquí igual no Usted ha quedado unos chiquititos antes Pero vamos, no creo que pueda Ay, no tengo bombas Quería poner uno Soy gilipollas Me voy a quedar moviendo por gilipollas Hacía mucho que no jugaba, tío Oh, oh Quiero Me voy a llegar a la habitación amarilla Aunque sea para ver el objeto Espérate Quiero ver lo que hace el objeto este Es que no lo sé Lo dicho Va a haber Va a haber bastante de jugar mal Porque no me acuerdo O sea, estoy muy Llevo sin jugar muchísimo tiempo Amarilla Dame Mátame Loco Espérate Amarilla Quiero verlo el objeto Vale Ah, lo convierte en moscas Uf Puede estar bien Como que tiene sentido De todas formas, ¿no? Poderme Poder serme ocurrido Sin hacerlo A ver Ahora mismo soy una mierda A ver si tienes 50 putas moscas Sentirlo que tiene que estar guay Ahora mismo es basura Pero Pero eso Todo lo que no sea un objeto bueno Lo puedo reconvertir a tomar por culo Que también entiendo que Hive mine y tal Tiene que ser Cristo con este pavo Bueno y Y BF también Porque debería funcionar con BF Las moscas Entiendo Nice O sea, no morirme Yo voy a jugar al el No seas puto perro Es por una Buena causa Joder, loco Lo lejos que llegan las putas balas Joder Joder A buenas putas horas Me cago en tu madre Un poco de mierda Su hermano Hola y adiós Sigo laburando Hasta luego Tío, está la música como altísima Me parece a mí Está al uno Me parece que está altísimo el juego Ehh A lo mejor Pegan bien las moscas No es cierto Ah, Atravisan Bueno, Atravisan no ha sido atraídas por la mierda esta Que no lo sé Hacen varios tics de daño Además Es raro Es raro de cojones Mmm Pero eso Entiendo que no tengo acceso a cartas O no sé cómo se manejan las No sé Igual los controles son raros simplemente Vale Fuck No tenía que haberlo pillado No había corazón azul en la tienda además Bueno, voy a intentarlo Podría haberlo pegado Para asegurar el corazón Le pego bastante Que asegurar el corazón Me cago en tu puta madre Loco Que no estoy funcional Por favor, respétame Estoy muy malito Estoy mucho sin jugar Fuck Te pires, perro Oh Ay, Dios Por favor, muérete ya Oh Oh Oh, joder Coño Vale Mmm Voy a seguir tal cual Oh ¿Dónde estar aquí? A ver La explicación Bueno, que sin más Aparte de que el Isaac Me gusta como concepto Ayer Una persona dio 100 bits Y contó que Que su Es que no me acuerdo Se llamaba 03 algo Tiene un nombre extraño Que su pareja va a tener un hijo Y que le apetecía ver Isaac Y eso me recordó Coño, el Isaac Me gusta ese puto juego Y me han dado ganas de jugar Y ya está No tiene más O sea, el trasfondo es ese Aparte En algún momento Quiero jugar más al Isaac Porque de la expansión Me jugué muy poco O sea, los alters No me pasé nada Me pasé los finales tal Con los personajes principales Pero los alters Jugué mierda Que eso no va a ser Necesariamente hoy Pero me apetecía jugar Y ya está Si alguien pregunta Por favor Es que cada vez que me giro Veo la misma pregunta Le contáis todo eso resumido Ah Pero eso No sé cuánto Isaac Va a haber a corto plazo Pero en algún momento Me gustaría jugar más Pues un poco lo de los Sudokus Me gustaría que me apetezca ¿Sabes? Ahora mismo tengo ganas de Loco Me cago en mi puta madre Bastante feo El zoneo ese Me empiezan a chocar entre ellos Y se mueven raro Tengo ganas de tener ganas Un poco el resumen ¿Sabes? No tengo ganas De reventarme a Isaac Ahora Pero tengo ganas De que me apetezca Reventarme a Isaac Yo creo que se entiende La explicación O sea Creo que es una buena Aplicación Hola Acabo de sangrar Por el culo Ya soy mujer Perdón Era broma Estoy preocupado De verdad ¿Qué está pasando? Te quiero Felipe Qué guapo estás hoy Ánimo con lo de tu ano No sé qué cojones te pasa Ánimo Vale Tienes un buen resumen Es un buen resumen Ese labro Buenos dineros 27 Uh Oh fuck Tío estos bichos Disparan mucho más rápido De lo que recuerdo Qué asco Puedo sacar 50 putas moscas Aquí No Solo dos Ah no Fuck Me voy a coger Claro Soy gilipollas Me voy a quedar este Pues no tengo un activo Tengo un Bueno He podido usar carta Ahora que lo pienso ¿Cómo coño la he usado? O se usa diferente Se usa diferente Ah no Claro Es el botón de cambiar de carta El de la activa Estoy haciendo cosas O sea Sin pensarlo Porque estoy jugando en automático Porque es el Isaac Y luego al rato Proceso Qué cojones he hecho Yo tengo a ver mosca Guay Tengo muchas llaves Pero tampoco tengo tantas Mmm Bien porque probablemente Lo tenga pacto esta planta Porque ha tragado daño Aparte que ya voy lento Para haz y tal Quiero tienda Supongo que No está en la amarilla Todavía Oh sí No, no está en la amarilla Pero me da igual Curse riga Nice Joder Chaval La tienda La ha estallado La virgen Hey Es verdad Si quiero más llaves Puedo pillar esa Que igual la quiero No lo sé Ah Está empanado No tiene mala pinta Las bombas estas O las moscas No tiene para nada Mala pinta No, no Para abajo Para abajo Para abajo Está ahí Esa es Esa es Fuck Casi Ya tengo bombas de sobra Si quiero Pega bien esta mierda Tú Todo lo que no sea Un objeto tocho Pues yo he pillado Vinky Lo demás no lo he pillado En plan Esta mierda Hasta luego Mosquita Tengo que pillar la llave Atrás Porque las llaves Son importantes Tengo que pillar la tienda Cada vez Si hay opción A que me salga A que me salga High Mind Tal que hay que forzar Uh Imagino que son moscas Que escalan con mi daño O sea Son clásicas moscas De De Isaías Entiendo Fuck Está fuerte No tengo carga Lo malo Pero bueno Tengo que pillar esta mierda ¿Quiero pacto de ángeles? Voy a ir ángeles Tengo mucha vida Pero me da igual No, no Aquí soy gilipollas No, no Lo cambiaron No sé si lo cambiaron Luego otra vez Pero si entraba Se te bajaba el pacto O sea Se te ponía 50-50 El chance de la siguiente planta Si no entras Es 100% de ángeles Que por eso no he entrado ¿Tú me dabas? ¿Qué cojones me dabas? Tú me das pasta Y tu velocidad ¿Fueguitos? Supongo Soy gilipollas Bueno Pues no me ha dado fueguitos No sé qué coño Me daba la moneda esa Igual es chance De darte fueguitos Ah, vale Te puedo dar corazones azules Guay Te puedo hacer pagos dobles Ya lo cambiaron Tengo mucha vida De todas formas Si me curo full Vuelvo Más con un pezo Está bien Hola amigo Esa era mala No me acuerdo Que era el problema Podría haber entrado La tisela de arriba Cago en Dios En la doble Ay, no estaba mirando Me cago en mi puta estampa Estaba leyendo la puta suscripción Bien suscrito No, no era en Festation Era No sé No sé Cosa de moscas Colegas No sé si cuando te cargas Zurullos Te pueden dar moscas O alguna cosa así Era regulera 43% De ángel Todo lo que no sea Jesucristo Para afuera He estado en la tienda Está en la amarilla Vámonos Siguiente planta Es el 100% de ángel Creo Es el final normal Ya, es la polla Yo estoy volviendo a aprender todo O sea, me acuerdo de muchas cosas todavía Pero Aún así hay muchas sinergias Que no voy a conocer Y cosas así Bueno, sinergias seguramente sí Pero no sé Hay mucho En realidad Lo estoy pensando Y me acuerdo prácticamente de todo Ok Me he pedido una bebida Se sigue sintiendo fresco De todas formas Esta moneda es Cristo Wow, tremendo Tremendo putísimo pago Sí que está fuerte El El apoyón este El apoyón raro Las monedas Las estas pegan Las moscas Me llevo el libro El libro me da un montazo De chance No me acuerdo que hacía el cinto ese Por cierto El libro me da chance Y tal Y es bueno Es bueno activo No sé si lo buffaron Este libro De hecho Sería de lo mejor Porque nerfearon Algunos de los libros Más tochos Eso seguro Ego es Te comen las moscas Estas putísimo Don, eh Compañero Ahí está No pacto Lo hago 50% Pero bueno Esto de copiarlo Amarilla La de los pinchos La de los pinchos No puedo entrar por el lado Debería meterme Tengo más vida que antes Ok Ok No voy Tengo que comprarlo para ello Y no quiero gastar una pasta Porque es que hay demasiado O sea Hay bichos demasiado Hay bichos Hay items demasiado buenos en tienda Quiero mantener dinero Lo puedo comprar Dejarlo Comérmelo Y sacar una mosca Pero es que si luego saco Si luego me encuentro Hivemine Y no puedo comprarlo Por eso es una putada ¿Sabes? Me merece más la pena Mantener la pasta Yo creo Vale O sea Tiene muchísimo high roll Entiendo a este bicho No son malas bombas Son bombas Tengo muchas bombas Ya en verdad Vale No se comen las Los drops Importante saberlo El ítem Se come ítems Y los Y los convierte en moscas rojas De estas Que pegan un puto cristo Imagino que escalan con tu daño Las moscas Entiendo O sea Hay bichos O sea Entiendo que son moscas tuyas Anormales O lo que no Las gastas Buena toma de decisiones Bastante fast Si son permanentes Son permanentes Cada ojeta Cada mosca de esas Es un ítem Básicamente Puede haber Agujero aquí ¿No? ¿No? Creo que si puede haberlo Bueno igual Había aquí Jodidos ¿No? Pero bueno A ver La Claymore Del juego este Es diferente También te digo No es la que yo O sea No pegaba Es que Sobre todo lo de voltereta Y pincho pa'lante En vez de pegar una hostia pa'bajo A mi eso me dolió Personalmente No me sabía Claymore Me sabía otra cosa Que no estaba mal Pero me sabía otra cosa La otra hacía lo mismo Hacía Si pegabas voltereta Luego hacía así Pincho pa'lante Yo me acuerdo De pegar voltereta Y pegar hostión Al suelo ¿Sabes? Y no es Es otro rollo No sé Y también eso Me das la espada esta Que es Jesucristo Pues chico Pues tendré que usarla Ahí dentro Coño era eso ¿Hagas? No sé Apoyo que está roto Si tienes un comienzo O sea Si sobrevives al early Este bicho es fuerte De cojones Tiene muchísimo daño Y convertir O sea Poder convertir Los objetos mierda En cosas útiles Es buenísimo siempre Veamos Está guay que hay alters fuertes En otros los alters Tiene que ser una pedazo De costra Que es que era No sé Vale Tienda Me quedo una planta más Al menos con tienda ¿No? Me quedan más Me quedan más Puedo hacer una tienda De comprar 50 cosas Y transformarlas Hay tienda con muchas cosas Loco O si hay máquina De re-roll Ah No, no me molesta Especialmente Vale Voy a esperar entero Ay De hecho El espadón Que conseguí Nada más empezar Que era En el Elden El primer campamento O el campamento Que estaba antes De la muralla Que hay dos cofres Ahí hay un espadón Que era más Claymore Que la Claymore Ese espadón Se sentía más Claymore O sea Se ajustaba más A mi recuerdo Del De Voltretta espadote Bastante más Siempre hacía Voltretta Pincharla A Claymore En serio Pues no sé Yo tengo el recuerdo De pegar Voltretta Y hostión Cada puta vez Que he jugado Con Claymore Igual soy yo Que soy subnormal O sea Es bastante probable Que sea yo Que soy subnormal ¿Eh? No es Quiero decir Ni un corazón Loco Que tengo uno de suerte Que he perdido vida Para ser esa suerte Ah Como cosa es buena Buena de cojones Bueno no sé si será Igual de buena que antes Pero vamos Tenía buena pinta La salsa de tomate Pero le he añadido A por pacto de ángeles ¿Puedo rolear Llave? Pero me debería hacer ¿Me puedo hacer mega satán? Ya que estoy yendo por camino normal Me voy a hacer mega satán Por arriba o por abajo Me da igual Pero me hago mega satán Lo quito de encima Bueno no sé Aún así He encontrado otra espada Que la he encontrado El problema es que la he encontrado Antes sobre todo Y entonces ya empecé A subirme de destreza Si la hubiera encontrado Antes la Claymore Pues vale Pero es que te la dan antes De una espada Que es lo mismo Pero más No sé No voy a decir mejor Pero es mejor ¿Qué cojones es esto? Esto sí que hay que mirarlo Porque no lo conozco No tengo ni zorra De lo que es Y los objetos de pacto Pueden ser Platinum Platinum ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? O sea Esto es bueno para cualquier otro objeto Pero no es bueno para este Lo que haces Cuando lo activas Por cada paso O sea Te quita todos tus pasivos Que son Steam sale O sea Es que son todos buenos Menos el pin Te quita tus pasivos Te lleva a la habitación de Isaac Y te da tres opciones de objeto Para cada pasivo Que has perdido Es bueno Tiene pinta de ser buenísimo En cualquier otra puta room No con este personaje Que te come los objetos malos Esto qué coño es No es Relic Double tap shield Lo voy a jugar fatal Loco Cuenta para ser afín Pero esto lo voy a jugar fatal O sea No estoy yo para jugar un objeto Que tengo que disparar doble Es que tengo que hacer Doble tap de disparo Para usarlo Para activarlo A ver Lo voy a pillar Por privarlo Por privarlo Porque no lo he usado nunca Pero Sabes Eso dura un segundo Es que no sé Es esto Tienes que timearlo Cosa que claramente No voy a hacer O sea No estoy Capacitado para hacer eso Ahora mismo Vale Vale Buenos dineros Buenos dineros Agradecido Vale Vale Loco Imagino que te hecha La velocidad de bits Del streaming Y desde hace Desde el directo Doctor Who Nunca es estable No sé qué coño pasa O sea No sé qué cojones pasa Una gracia que parece que está siguiendo la puta bolsa Por favor Por favor Comprar servicios Hacer a Twitch Funcionar Arreglarlo Lo que cojones tengáis que hacer Me pone muy nervioso verlo Tengo poca vida Pero aún así Go eso No worth it Ni por asomo Moneda rara Dame vida Si eres tan amable Que ha tirado la mía a la basura Vale Eso es vida Nice Nice No voy a gastar algo para eso Podría haberlo Para esto sí Me da un poco igual Pasando Pereza de bichos Las mierdas estas Bueno Muy malo no es Es mucho más que antes La retrovision Antes era una mierda Ahora sí que se nota La virgen Mira esto tío No es malo El listen No me voy a enterar De las secretas Estoy bastante empanado Tengo bastantes mosques Voy a pillarlo ¿A dónde coño va? ¿Estaba yendo a algo O simplemente es imbécil? Simplemente Ha ido hasta Me está poniendo Es que creo que va a sitios Pero no Parecía que se había quedado Pegado en la calavera esa Tío Nada No me vienen más las bombas En verdad Pero bueno Vale Cambio el doble steam sale Ya no te da infinita pasta Creo Loco corazones Ni uno De verdad Qué asco ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí El doble steam sale Creo que te daba O sea A medida que compras Sube el precio Creo Y no llega A ser nada gratis Puede ser No sé O sea No es infinito Estoy seguro No exactamente En qué términos Pero no es infinito Una mosca Voy a la bomba No me hace falta Propaneación Porque tengo la mierda Esta Me hace lo mismo Ha hecho restock El doble steam sale Sí que es Pero bueno Da igual O sea Doble steam sale Sin restock No es infinito Con lo que te da igual O sea Sigue siendo No infinito El resultado final De esto Te mueras Loco Tú deja de cagar Mierda Get moquet No te mueras Ah Clásico monstruo Bueno Monstruo 2 Me carga este tío Tantas putas veces Loco O sea No sé Las veces que habré Matado a este puto bicho Bueno y que habrá matado A mí también Pues si vienes Bajito de daño Aguanta un huevo Es una mierda De vos Pero si tienes que matar Las moscas Y lo pasas mal Porque no tienes puto daño Es asqueroso Probablemente me coma eso Esto era lo de los Harbingers Que es un poco Una mierda Creo que lo cambiaron Para que no te hicieran Daño las moscas De explosivas Y si lo hicieron Es mejor que antes Get a scudet Para nada Ya vamos a ir de vida Tienes que ir a Thindle Pues por ahí De 100 años Me sonaba que lo habían cambiado Que mierda entonces O le habían bajado Mucho el rango De las moscas rojas Que también puede ser A mí me suena Haberlo jugado Y haberme quedado Más contento De lo que recordaba Porque este objeto Antes era Simple y llanamente malo O sea Era un poco una costra ¿Por qué pongo una bomba Si no está yendo la mosca? Soy imbécil Tiene que estar La planta anterior Donde está la mosca O sea La calavera Con tal ¿No? Hasta luego Ahora vuelvo Y te como ¿Cómo me han podido dar ahí? Vangel no Pero que coño Pensaba que esto era Lo de duplicar Cosas del suelo He cometido Un pequeño error He cometido Un pequeño error ¿Qué cojones hace esto? No duplicaba No duplicaba Ítens del suelo El dado este Lo han cambiado Pero no es Es que no es el D6 Esto es nuevo Quality 3 Vale Es un D6 Pero que tiene 30% De fallar No, no Por ahí que no es Cala con suerte 30% De fallar Y ya está Vente a arreglarlo Y si no me lo como Ahí Por favor Hay vida Por algún puto sitio Siempre te voy a morir Por imbécil Puedo entrar O la del otro lado Sinceramente Dado que estoy jugando Como el putísimo Orto Dame vida ¿Dónde está, no? Soy libre 30% No sé lo que coño Hacía eso Pasando Volveré cuando regenere un poco O algo Tengo pasta Mmm Poco una puta mierda La verdad Esto es el No, el que se te clava Esto es un activo ¿No? ¿Gastaba llaves Para pegar o algo así Esta mierda? El que se te clava Es el que tiene forma de puñal No eso Creo que es un activo Voy a rolear los dos 30% De fallar La virgen Esa anzalona no me gusta Ni un puto pelo Ni un puto pelo Mmm Nice Buenos dineros Voy a cargar otra vez y me voy a dar los pinchos Estoy haciendo muchas vueltas Pero da igual Es que voy a mega satán O sea, me subo a tres cojones No voy a hacer Ni has ni hostias No hay prisa Llamaré Borras Este jefe O sea, este jefe Este bicho está fuerte El apolón No debería ser mucho problema Hacerme ninguno de los bosses suyos Pero mega satán Siempre es un puto coñazo Quitármelo encima Está bien Ahora vuelvo Me da un montón de vida En la otra máquina De sacrificio O sea, en la otra arcade Que mierda Ha estado dos activas Pero esto va a ser una casta Hasta luego Castañaca Vámonos Tú de vos De una Tengo un montón de moscas Tengo buen daño Tengo Muy bien No tengo buen daño Tengo daño decente Pero con las moscas estas Tampoco igual Creo que me queda la amarilla No la he visto Vaya La sequeta me la he comido El objeto Me la comí con el aviso No hay nada Que no me acuerdo La moneda esa No me acuerdo Que es lo que daba La moneda gris O sea, igual me comí un objeto Bueno, le dan por culo Tonto rico ¿Qué hacía la moneda esa gris? Bueno, es la de papá ¿Qué coño era? Es la otra Que se parece Tengo muchas llaves Viajada a 10 No, a 8 Chicos, me das algo ¿O cómo? Tú eres gilipollas Espérate No está mal Estás de coña, loco No te da pena Probablemente Medio corazón Ah, vale, vale Ya sé cuál es No es malo La explosión es muy pequeñita La mosca Yo creo que no hace daño O sea, hace daño Tienes que estar justo encima de ella La mosca del Del familiar, digo Muy mal queda en esta situación Nada, va a ser tonto los cojones Me da igual ir por arriba o por abajo Voy a ir por abajo Que es más coñazo No, nerfearon el cofre, creo Voy por abajo de todas formas Por quitarme mierda encima Si es que da igual Me tengo que acordar La cuestión de papá negativa O sea, tengo que no liarla Hola Voy de una Hola Hola Fuck, no te bombas Te dropea bombas el verde No lo sabía Oh, me la ha dado el final de ronda Que también puede ser Ah, guay Me cago en Dios Que coño Que de gente Soy perfectamente capaz De matarme Antes de llegar al A Megasetan Por cierto Otra vez 30% Loco No sé que me he golpeado Tenía algo 30% He fallado el dado amarillo O sea, el dado blanco este He fallado 70% las veces O sea, que cojones Me estás contando Ese pido un activo bueno Y dejo de usar esta puta mierda Loco Que asco Ah, la moneda es con hacer base Si es buena No puedo llegar Con lo que me vale Verga Ay, de verdad ¿Por qué soy tan malo? Vale Ah, coño Que era de los que se mueven Me cago en su puta madre Qué susto me ha pegado Digo, ¿qué me ha dado? Era de los que hacen así Y te dan Y no me da cuenta Me estoy poniendo daño De tarao Y a perder el corazón blanco este Quizá no, con un poco de suerte No desbombas, por favor Bueno, desbombas de las que explotan No, de las normales No puedo pagar al otro Porque pierdo el corazón blanco ¿Qué me ha dado? Bueno, pues ahora sí que te puedo pagar Hasta luego Me voy a morir Soy muy malo Voy a pedazo de ¡Loco! ¿Puedo dejar de ser tan malo? Por favor También te digo Combinar Semiboss con Basura Con Manos del aire Es un poco ilegal Si me hubiera dado Eso me habría enfadado Ey Ya pagarás O me muero yo Uno de dos Voy a pedazo de Me voy a caer más manos y ya está Vale Curao, apagar más ¿Me puedes dar cosas que no sean? O sea, ¿me puedes dar lo que sea que ofrezcas? No es muy tocho el tiersdown Voy a seguir pagándome, suave la polla, no tengo miedo O sea, que igual debería, pero... O sea, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Mmm... Mmm... Si me quedo feca y espero a curarme con placenta, puedo pagar Quiero ver lo que me da ese bicho Para rolearlo y que salga nada Vale Ángeles No tengo ninguna jeringa, pero no es mala Es velocidad Bastante velocidad ¿Qué cojones es esto, loco? Una escalera Eh... Vamos a hablar de la starting room Of all future floors With list to the angel room Vale, en todas las plantas Siguientes va a haber una habitación de ángeles Está guay Son varias habitaciones de ángeles Y tengo un montón de pastas O sea que es cojonudo Por planta voy a tener una habitación de ángeles Fino Paso del bicho ese De pagarle, que le den por culo Tengo mucha pasta O sea que es bueno No lo conocía este objeto Hay mucho que no conozco de lo nuevo Eh... Eh... Si quiero Guay Hasta luego Un placer hacer negocios Consiste en no morirme Si no me muero Instantáneo Debería estar esto Donde Bueno, si le han bajado el ratio a esto Por cierto Que es esta habitación Que le pasa Porque es así ahora Vale, las bombas a la izquierda Te voy a acordar Bueno, a ver ¿Asomas o...? Se ha muerto solo De los mocos Tengo mucha llave Vale Full vida ya Un montón de llaves Me viene la pasta Para comprar Más objetos de ángel Vale Tarda en pagar Rally Que de todas formas No sé si lo han subido Pero... Antes eran Cuatro habitaciones Creo y han sido como seis O por ahí O sea, tarda más que antes Creo Al menos tengo sensación Igual me lo estoy imaginando Pero... Joder, hay que tardar mucho más Seis Vale Si pierdo el este He perdido queda Pues no Ah, fuck El tonto se no me ha dado cuenta Coño Guay Un poco gris de meterme ahí La verdad ¿Cuánto puedo faltar para pagar? Vamos a ver si va a algún sitio Loco Debería buscar la segunda secreta Tiendo en cuenta que es gratis No me gusta esa habitación O no está o no No, no está O sea, aquí abajo ¿Dónde es la segunda secreta, loco? No se ha movido la mosca O no me he dado cuenta Me la he saltado Soy imbécil ¿Antes del boss? Ah, vale, no la he visto No me he dado cuenta cuando la he hecho Tú de palo, tú ¿Esto te recuperaba corazones que hubieras perdido por no sé qué cojones? Por la mierda esa del cuero Era para eso, ¿no? ¿Hace algo más? Había una cosa de cuero que te bloqueaba corazones, creo, rojos ¿Hace algo más esta mierda? ¿Te puedo hacer corazones azules? ¿Pagando qué? ¿Que pago vida o cómo funciona? Si pago pasta, le pago Porque quiero corazón azul Pues hasta luego, buenas tardes Bueno, hay vida roja por... Ya está, me voy a dar más Porque soy capaz de comer una caca roja aquí Voy a curar con lo que hay por el mapa y vuelvo No me hago el boss Tienes, me acuerdo de los corazones esos bloqueados Hasta luego Eh, pues mira, sí que ha apagado A ver Pero loco Pero porque se has ni pegada Que está feo, ¿qué estás haciendo? No dan las moscas Pero los mocos están esos vivientes No pacto, no nada Para abajo, importante Vale Ey ¿Qué coño hacía? Eso es lo del Edén Que tienes que cargarlo Y entonces hace X Sí, ¿no? No es otro ¿Qué coño es? Me acuerdo una mierda Se parece visualmente al menos ¿Es nuevo? ¿Es viejo? No es nuevo Oh, a ver Ah, vale Me suda la puta polla Te marca el mapa Y si estás dentro del área O sea, va hasta el boss Y si estás dentro del área Es un buffo Como el del furullo del suelo No me gusta No me gusta Porque es que juega en torno a él Es raro, no me gusta O sea, luego es un buffo en el boss Pero No, pero lo puedo rolear O sea, la cosa es que puedo cagar otro Y rolearlo Bueno, puedo intentar rolearlo Con el dado ¿Sabes? Que sí que es gratis Pero puede salirme otro objeto Ese sí que es el de Eden Jajaja Juro que está bien Voy a pearlo, Eden Le da por culo al dado No vuelvo a verlo Dos moscas Adiós ¿Qué coño es el corazón que tengo? ¿Te da algo el historio de Eden? Esos nuevos No lo tenía antes No me acuerdo Ah, vale El holy card Te lo ponen ahí Ah Y si tienes la vida llena Y tienes los doce corazones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el holy mantle Eso es nuevo Eso es nuevo, ¿tú? Buen holy mantle La verdad Buen uso Loco, ¿qué es esto? Bueno, chico Puedes dejar De aparecer en sitios Top puto raros ¿Puedo entrar? Nice Me gusta más esto, ¿verdad? ¿Qué co... ¿Qué ha explotado? No me estoy enterando En nada lo que pasa a mi alrededor Te lo juro Bueno A tanquear A tanquear Me he metido de bocas ahí Bueno Menuda que pide antes La de velocidad por arriba Si no estaría jodido ahora La mosca del caballo Me ha reventado No, pero ha explotado Ha explotado en área luego O sea, no ha sido mi mosca Si hay una mosca que no he visto A ver 0.98 Es una velocidad manejable 0.10 Que lo he tenido Si que es una velocidad de mierda Pero 0.98 Es una velocidad más que manejable No jodas Pero bueno O sea, lo mataba antes de que me llegara Mal jugado Estaba secreto ahí arriba Por cierto Lo que tengo mucha vida roja Me puede venir bien esto Porque estoy jugando mal Básicamente No por otra cosa Menos mal que este bicho está fuerte Porque me había muerto cinco veces Te lo juro Realmente digo Si me spawneáis así Me hacéis unas encerronas Que no están bien Por eso coño No, no puedo No puedo Es que me voy a morir He hecho menos el dado Ahora para volarlo Una pena Bastante una pena Tener que Podría haber echado la yera Antes y sacar dos objetos Pero es que no sabía Si va a haber objetos Perfectamente Podría ser tres putos cofres Con bombas y ya está Prefiero guardarme la yera Por si necesito corazones Teniendo relic Voy a chequear corazones En algún momento Si Si llega el punto De me estoy puto muriendo Puedo sacar un corazón gratis Bueno, puedo sacar dos corazones gratis Necesitaron también un poco El este, ¿no? Joder, loco Me cago en Dios El El de duplicar las runas Lo necesitaron un poco Ya no es el doble Creo O sea, no es exactamente Igual de fuerte Es 1,5 el efecto O algo así Eh, Tarot Cloth Creo que no sé el nombre Es que Nine Life Si no pillo el resto de tal Es una mierda O sea, Nine Life Si no pillas Guppi Es una mierda Y es muy tarde Para pillar Guppi No voy a sacarlo Aunque esté en el feo Guppi sigue siendo bueno O sea, aunque no dé Aunque dé la mitad De las moscas solo Sigue siendo Cristo Pero que es que es muy tarde Para... O sea, no tengo Opción de sacar Guppi Es demasiado tarde Si, solamente por volar Es Dios Hasta 8 otra vez Voy a dejar Un poco más Te la gana 4 3 Que es tonto Si quiero hacer algo Con vida a la roja Bumbo también se lo... O sea, a Dark Boom También se lo cargaron Es que nerfaron muchos objetos A mí me jode en verdad Que nerf eran las combinaciones Que eran Insta Win Porque tienes que saberte Esas combinaciones Hay muchas combinaciones Que las jodieron enteras Y eran... O sea, tenías que forzarlas Muchas de ellas Tenías que hacer... Tenías que jugar bien Para sacarlas No era gratis ¿Sabes? Tiene mucha vida No me hace falta Joder, loco Lo que te has parado A media carga Bueno Sencilita pelea La verdad Me hago la planta entera Antes de meterme a Megasotán Una vez más No me acuerdo Qué coño es esto Tengo que pillarlo Qué coño es esto Es de la pava de los juegos Es un objeto de personaje Soul Pocket Spawns one soul heart on the floor Soul heart... Y yo es mal... ¿Pero está? Vale Mal hecho entonces He perdido dos U-grades No sabía lo que hacía No me acuerdo Da igual Eh, no está mal Te voy a estallar Porque puedo Que no vas a dar ni las buenas tardes Ah, te dan objetos Cuidado Eso no es malo Eso bloquea proyectiles Toma, quitan más Toma, quitan más Sinceramente Joder, loco Le he dado sin querer Eh, no es malo No tengo activo Voy a pillarlo Como saque guppy Aquí va a ser una pena Pero bueno No veo la vida De la mitad de ellos Por cierto Vale, no, no hay guppy Esto sí lo quiero Lo demás Volar está roto también Debería pillarlo Lo demás me vale verga Tengo vida suficiente En principio Y tengo el libro Y tal O sea, debería recuperar la vida Lo que no funciona El libro con Los soul hearts ¿No? O sea, con lo de La mecánica de los soul hearts No te da stats Creo Creo que no me está dando stats No quiero más pasta Vale Pues si funcionara el libro Estaría guay Sería una sinergia Curiosa La verdad Tengo dos de suerte Son invisibles, ¿no? Joder, son unos cuantos Vale La mosca no va a ningún lado Vámonos Tengo unas cuantas energías De corazones No, no da Termino de convencer Ese ataque Bueno, hay bombas No, no está en la pared Está mirando la mosca A ver si se movía Joder, coño Me voy a acabar muriendo Por tocar eso Pega un puto cristo Esto, eh Pasando Ey, velocidad Bastante molesta Estás ahorita Cada puta vez Vale Un poquito más de rango Me sudo a la polla Quiero dar Vale Bastante molesta Si te voy a hacer Secreta Si tierra y todo daño Estaría bien Pero vamos En algún momento Supongo que me la acabarán dando No sé No voy a usar más Ahora vuelvo O sea, me hago la planta antena Y luego vuelvo ahí al final A ver si puedo sacar objetos Con todas las llaves que me queden Ya ves que si me dan cofres los dados Me va a joder Pero bueno Voy a cargar a este man ya Que puedo Tiene demasiado problema Bueno, espérate ¿Qué haces tú? ¿Qué cargas, perro? Ahí va ¡Dios! No, espérate Eso es nuevo, ¿no? O simplemente es que nunca me cargó al puto de la No me suena nada ese ataque Hasta luego Siempre lo hizo No me sonaba Pero vamos Es que es que La planta esta Me la he pasado las veces que he necesitado Para desbloquearlo Al final en todos los bichos Y ya está No he vuelto El cofre siempre ha sido absurdamente mejor que esto Entonces, ¿pa' qué? ¿Sabes? Que es un poco una pena Pero bueno Ahora lo han mejorado esto, creo Y han nerfed al cofre Creo Creo No estoy seguro Tengo la sensación de que sí Para desgastar no es malo en realidad esto Tengo pocos familiares A pillarlo Habrá algo peor seguramente Que re-rollear Tan lento me muevo ¿El cofre sigue igual? Pues no sé No sé a qué coño esperan Pelín más de daño y de tierrate No, solamente ha sido tierrate Pero vamos, viene a ser daño eso también Loco, me cago en tu puta madre De verdad me has dado eso A gastar las llaves A pegarme con Megasatán Y hasta luego Pues dejar de dar basura Compañero Vale ¿Me puedes dejar de dar puta basura? Pues esto me hace gracia Pero cuando me hagasatán Va a ser una mierda Me tengo que pegar mucho Para pegarle Voy a rolar las stats una vez Que puede salir mal ¿Me pueden dar baterías? Me da igual Me vale esto más que la... Lo de monstruo es una mierda A pillarlo Me gusta Es una basura Pero me gusta Me hace gracia Esto objeto Siempre me ha gustado Y con el multi-email Si no lo puedo estar bien No me acuerdo que hacía esto Creo que no era malo Pero... Estamos Pa'lante Lo mismo Lo mismo Hace mucho que no lo pego Megasatán Igual esto sale muy mal Es bicho que igual Es bicho de cargárselo una vez Con cada bicho Y no volver nunca Es normal Bueno, si juegas de Illy Y tal Sí, pero No es el caso En la tierra te me jode Lo de las moscas O sea, lo de las moscas Lo de los mocos Pero también Si le calzo un moco Pega 50.000 de daño Está guay Siempre gusta No he perdido mucha velocidad De momento Estoy guay Fuck Daño de mierda Vale Ángel 1 Ángel 2 Pega un puto cristo Y mis moscas Pega un puto cristo También Venga, campeón Queda por más Mejora un poco El El este El de la gravedad Tiny Planet Es más direccional Hacia adelante Antes era full Al rayador tuyo O sea, la única forma Usable era disparar mal Era disparar y ya está Ahora sí que Apunta un poco Hacia adelante, ¿sabes? Hasta luego No me lo voy a hacer Pero es un intento gratis No creo que me lo haga Lo dudo mucho, ¿eh? Vale Esto El área no era mala No tengo cargas O sea, que da igual Lo tengo que comprar No me acuerdo que era el otro ¿Dónde está esta mierda, tío? Hola, amigo Hola, amigo Hola, que tú ¿Qué coño es el de la página? No lo veo No lo veo, tío No lo ubico Soy retrasado Ah, bueno, es este Eh, va de retro ¿Va de retro? ¿Es esta mierda? ¿Es esta mierda? ¿Qué cojones hace eso? ¿Va de retro? Enemies that day Now spawned a red ghost That floods in blaze Ah, vale, 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 vale Es que tengo Tengo satanic bible Le dan por culo Tengo la biblia No puedo pillarlo O sea, no Es mucho mejor esto El otro no es malo Esto seguro Esto es un área buena alrededor O sea, gratis, básicamente Ahora me repito un poco De no tener llaves, tío Buena carta La verdad Hay favoritas Ok Al 10 pues está bien Fino No te voy a estallarme Da igual Vale, al 10 se te voy También te digo Pegarme con delirium Con esta mierda de O sea, con tiny pet Es un poco una cagada Pero bueno Vale, corazoncito azul He caminado como muy seguro De mi mismo Entre medias Debería recuperar la vida rápido Mientras no me pete Directamente contra él En principio estoy bien Vale Ya se lo mato de uno, ¿sabes? De puta madre Y las stats que he perdido Con lo del redroll Los voy a recuperar Poco a poco con corazones ¿Qué falta? Había uno en la esquina No me he dado cuenta Dos con cuatro de suerte Tienes que tener menos, tío No sé qué coñamada No, no hay ninguna marcada Ah, que sois dos No me he dado cuenta Tengo que dejar de agar daño Está más atento ¿Tú dabas moscas Al pegar a Azurullos? Pregunta así de Porque no me acuerdo Cada vez que recibo daño Me vale Mejor que lo que tenía Porque la vida roja No la estoy aprovechando para nada Si la necesito ya voy a volver Mira, coño Vale Corazoncito Un poquito más de suerte Y el vencido de ataque Podría ser ya aquí Estamos en el quinto, coño Vale, mejor Ha pegado muy rápido ese señor No me gusta Esto es una mierda No quiero pasta Esta mosca Estoy nervioso, tío Hace mucho que me pego con delirium Voy fuerte O sea, voy después de haberme hecho todo el De haberme hecho el juego entero No ha sido run de hash Ha sido hero el final Pero aún así Vale O sea, debería estallarlo Tengo pocas llaves Pero ¿Cómo es? Me termina arrepintiendo Me deberán haber pillado 9 lives Tengo muy pocas llaves Esto va a salir mal Es verdad Tengo algis con Con lo de la vida extra O sea, con lo de las runas extras Debería ser Jesucristo Va a durar 5 años El algis ¿Qué coño Es esto? Anillo de boda This Wedding ring Damage up Crops one rune or soul stone When picked up Fino Damage up Me vale No afecta No afecta las runas El Es que no afecta las runas Lo del El Tarot cloth Lo ha nerfeado O sea, sí que lo ha nerfeado Pero no afecta las runas No me jodas Qué duro eso Ahora es no vale verdad Eso afecta las cartas Qué mierda loco Vale, huele a final esto Vale Lo que pego, tío La virgen Trinkets Puede estar bien Tipo, olvida Estuvo bien, de hecho No puedo pillar esto Tiene que haberme comido esa mierda Soy gilipollas No puedo pillar más vida Para pillar más stats Debería estar bastante done esto Mucho toque liarla Hijo de puta Tiene que haberme comido Para tener cargado el este Por si acaso El libro Que no debería hacerme falta Más vida Pero vamos Por si acaso No desagrado Vale Lo he pegado Esto era Cristo Esto es el Brimstone De ángeles, ¿no? Guay Guay Tengo serapine Por si acaso Hiciera falta No puedo pillar más vida Tío Puedo pagar vida Para solamente pillar la vida Que hay por el suelo Y ver que me da Que no es mala Sinceramente Voy a limpiar todo Antes Pero seguramente Venga y lo haga Tiene que haberlo hecho abajo No, fuck Fuck No, fuck No da igual Puedo gastar el Aldis En el pavo también Pero no creo No là ¡Gracias! ¿Se puede apagar a vaciar vida entera roja desde siempre o es por algún cambio? Que no me estoy acordando Antes te dejaba medio corazón Vale, vale, vale Tercera Voy técnicamente al otro, pero me da igual, quiero forzar Paga ya perro, loco ¿Quieres pagar? Me cago en tu puta madre ¿Topa esa mierda? Dos moscas ¡Hola, amigo! A curarnos Coño, ese trinket Es nuevo Es nuevo Es nuevo Es que Felipe iba un poco medido Sí No se da la polla Principio de planta No me vale para nada Ya casi fue el vida Y full vida Guay Se ha movido Sinceramente, por sacar la transformación Ahí está ¿Me vale para la transformación, mamá? Pues no especialmente Pero luego eso No me suena la vida Otra vez Tengo que estar ya casi, ¿no? ¡Guau! ¡Kibum! ¡Guau! Grande, Kibum El mejor alcalde que se recuerda De los Samson No, te la robé Te jodes, perro Espabila Esa es, coño Me he comido en algún momento El colmillo, ¿no? No me he dado cuenta El cuerno ¿Cuándo he golpeado el cuerno? No lo sé Pero para adentro Que rico Me he dado el negro Ah Guay Tiro esto Bueno, no es malo Ah, no es ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Puedo volver a pillar vida Tengo un Cristo de suerte Que me hizo daño No se me ha hecho daño ¿Qué hace ese pavo? Deja romper cosas Es tonto ¿Dónde está la bomba? Bueno Eso no me acuerdo Que es lo que hacía ¿Te pueden dar miedo De las monedas al pillar O algo así? No sé Hacia algo No me acuerdo ¿Qué? Tengo dos linkes Vale, vale Con el hard ¿Tú tienes lo de turn shield? ¿Escalabas con vida? O sea, con suerte No existe No existe El mismo objeto Que el de lanzar muelas El trinquete este Bueno, ¿me das algo? Caray, si es de suerte, loco Ah, ah Tremendo Buen negocio, hasta luego un placer No puedo quedar mucho más ya de hacer ¿Esto ayuda? No especialmente, me pone nervioso Hola, buenas tardes ¿Cómo te estoy poniendo campeón? Va a estar de facilito el Eirium La verdad Es un boss que no sé Le ponen a tocar algo porque es que Es quizá demasiado fácil Puede ser Solo tienes que ir terriblemente roto Monstruosamente roto Y aún así tardas 5 años en matarlo Y te pega dos veces Pese a ir terriblemente roto Todo lo otro se puede ir en este juego Que son los putos tentáculos para arriba del reflejo Que asco A la, dole Fino Pues ni tan mal, tío Este bicho está fácil O sea, el El Apolion Tainter está bastante fuerte He hecho pocas cosas El área de alrededor ¿Qué coño es? La mierda de alrededor ¿Qué cojones es? Megasatán No, Megasatán es el El de la derecha ¿Qué coño es el El Lacum De boss ¿Por qué lo tengo hecho en estos dos? Delirium Ah, vale Me falta Aproximadamente todo De los Alters Me falta la mayoría O sea, no he hecho una mierda con ellos De aquí tengo todo hecho ya Pero claro, es que esto es una mierda Me falta Todo esto Voy a hacer una más y me voy a comer Lo que salga, random Si, da igual Si es que tengo que jugar con todos Y me vale verga Este es el que te caga el bicho Y te pega el bicho, ¿no? Lo han buffado un poco a este bicho Porque daba mucho asco antes Hostias, no jodas Vale Tengo que acostumbrarme a usar eso Ey Pero si es mi colega Que puto asco me das Pega ahí, pega ahí Oh, no Si, además es XL Tengo que llegar Al pacto vivo Sin recibir daño Tengo que ¿Qué coño era esto? ¿Pegaban chispitas las lágrimas? ¿A veces? ¿O los trinkets? Bueno, huele a no pacto Ah, no, vale Si al pegar Hasta luego Me voy a acabar cargando este tío Sin querer Y tengo daño residual De ese palo Y no quiero cargármelo Cargártelo es peor ¿Qué cojones he invocado? Al cubo Ah No te matas ahí Ah, es toda la planta El este Lo mejoraron es verdad El... Coño O sea, el monstruo de Manuel Es toda la puta planta El efecto que te da Aparte hay más de Manuel Que es una cosa que siempre gusta No voy a pasar nada Porque este bicho es asqueroso Pero bueno Ah, lo puedes cambiar Que es lo que hacía antes Cuando lo matabas Me acuerdo de que era malo matarlo Pero no acuerdo exactamente El porqué Ok Lo tengo aquí Bueno Ya te lo cargas Y no pasa nada No es lo que quería Quería pegarle Pero bueno Ah, no le pegas Mientras tanto Veis Útil ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se podría matar a antes? Bueno, pues ya está A comer Eh, ya lo jugaré Me da mucha peza este bicho Es asqueroso Pero bueno, ya lo jugaré Adiós Hasta luego Seguramente la tarde habrá Nos vemos Eh, no sé Quiero sacar más rato Lo que os he dicho antes Tengo ganas de que me apetezca Reventarme a la Isa Porque quiero pasarme en algún momento Los saltes Pero es que es muchas cosas Es muchísimo Da igual Nos dos puntos Vemos Seguramente luego a la tarde habrá un rato de Elden O igual no, no lo sé Porque igual me apetece irme por ahí a beber o algo Pero de primeras probablemente sí Bueno, creo que mañana había quedado con amigos Creo Creo que mañana venía Peña de la carrera Aguada No lo sé Si eso no vemos esta tarde Si no, pues no Adiós Hasta luego Buenas tardes Gracias por estar ahí Por las suscripciones Y por vuestras caras Que en general son Yo que sé Rostros Con barbilla y tal Adiós